Señor, Señor. Mariluz, mamita, el micrófono un poquito más cerca al pastor, por favor. Padre, gracias por la vida de Leila. Ella es un hija de Dios. Gracias por tu obra subida. Yo voy a preguntar adelante de ti en el Padre Vocia. Ahora las preguntas. Leila, leila, Leslie, Mayama, Bazao, hijo, hija de Dios, hija de Jesucristo, ha aceptado Jesucristo en tu corazón en el Cristo. Como tu salvador y tu Señor. Amén. Quiere seguir en este paso del bautismo como un acto de obediencia a vivir como cristiano en este mundo. Amén. Confirmamos el testimonio de Leila aquí. Adelante de Dios. Y adelante el Padre del Cielo. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.